Siéntate. ¿Dónde estabas? Estaba en casa de Juan y se me pasó la hora, mamá. Lo llamé, Cami. No estabas. Bueno, de todas las cosas que te pido, hijo, solo quiero saber dónde estabas y a qué hora llegas a casa. Lo sé. Cami, suelta el teléfono. No es posible que te pases 24 horas en el teléfono y no puedas contestar un mensaje mío, hijo. Qué drama, mamá. Te voy a quitar el teléfono durante un mes para que veas el drama. Pues llévatelo. ¿Me quieres quitar el teléfono? Quítamelo. ¿Quieres castigarme? Sí, mamá. Tú mandas, ¿no? ¡Cami! Oye. Suelta el teléfono. Estoy intentando hablar contigo. ¿Qué pasa, mamá? Llevo toda la noche esperando a que llegues. Estoy preocupada. Solo intento cuidarte. Eso es todo. ¿Cuál es el problema? Ese es el problema, mamá. No me dejas respirar. Estoy intentando cuidar de ti, hijo. No me entiendes, mamá. Cami. Hijo. Cami. Cami. Ah, ahora sí, déjame ver Hijo, respira Cálmate, cálmate, cálmate Cálmate Perder es normal Perder es normal Muy bien, déjame ver Lo siento, te quiero Perder es normal Perder es normal Perder es normal